Es una imagen muy poco común. Cinco expresidentes estadounidenses reunidos en un mismo escenario, trabajando juntos por una buena causa, la de recaudar fondos para la reconstrucción de las zonas más afectadas por los huracanes Irma y Harvey, como Puerto Rico o Texas. La organización que Clinton, Obama, Carter y los dos Bush han formado, One America, ha recaudado hasta ahora más de 31 millones de dólares. Cerca de 11.000 personas acudieron el sábado a este concierto. Trabajemos todos juntos y hagamos de Estados Unidos una gran nación de voluntarios. Muchas gracias. Los expresidentes no dudaron en agradecer al público sus esfuerzos por ayudar a los más necesitados. Todos los que estamos en este escenario esta noche no podríamos estar más orgullosos de la respuesta de los estadounidenses. Puede que no sean ni sus vecinos ni sus amigos, pero cuando nuestros ciudadanos ven a personas desconocidas que necesitan ayuda, se movilizan. El presidente Donald Trump agradeció en un vídeo la ayuda de sus cinco predecesores para la recaudación de fondos, que se llevó también a cabo gracias a las actuaciones de artistas como Alabama, los Kating Brothers o Lady Gaga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!